A orillas del río Brau, en una hacienda escondida Laurita mató a su novio, porque ella no la quería Y con otra iba a casarse, nomás porque las podía Callaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela Uno era el premio guerra, el prometido de Estela, el otro Estela, una garza, la maestra de la escuela La última vez se vieron, ella lo mandó a llamar Cariño del alma mía Tú no te puedes casar, no decías que me amabas Era cuestión de esperar Tú no puedes hacerme esto, ¿qué pensará mi familia? No puedes abandonar, después que te di mi vida No digas que no me quieres Solo vine a despedirme, Emilio le contestó Tengo a mi novia pedida, por fin mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez te pasó No sabía que estaba armada, ni su muerte muy cerquita De la bolsa de su abrigo Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros No, no, otra vez, otra vez La dejaste viva, compadre A ver este otro compadre por allá Otra vez, ese es el compadre Con ella le dio seis tiros Creo que quedó media viva, compadre Ya te dio miedo, ahora sí, con esta Luego se mandó una unita Muchas gracias Gracias, gracias Gracias, pariente